perdón por la tardanza este ya estamos aquí para rezar el santo rosario de acuerdo ofrecemos a nuestra madre santísima el santo rosario por los que vamos a rezarle en este medio de comunicación vamos a seguir pidiendo por las personas que esperan nuestra oración las personas que les debemos oración familias amigos conocidos encomendamos a las personas que sufren por falta de hogar por falta de trabajo falta de alimento las personas enfermas encomendamos a las personas que nos han pedido y les debemos oración pedimos por la jerarquía eclesiástica por las autoridades civiles la paz del mundo pedimos la conversión de los pecadores para que nuestra entrega a Dios sea cada vez más generosa encomendamos a nuestros hermanos difuntos como siempre familias amigos conocidos a los difuntos más olvidados a los malestados de la misericordia de Dios encomendamos a tantos difuntos difuntos que de tantos modos padecen a todos les encomendamos comenzando por los difuntos que les debemos oración seguimos pidiendo por el eterno descanso del alma del papa benedicto 16 y encomendamos a nuestra madre santísima a los vivos y a los difuntos a su intercesión poderosa ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres fondada infinita propongo finalmente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío y perdonarás por tu infinita misericordia amén los misterios que vamos a meditar son misterios dolorosos primer misterio la oración de jesús en el huerto de los olivos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Pueden, con libertad de hermanos, poner sus intenciones, como siempre, por vivos y por difuntos. Bien. Segundo misterio, la gelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos tus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús, perdona nuestras culpas, libranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, en tu vida misericordia. Amén. Tercer misterio, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónenos tus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Piadoso Jesús mío, dale el descanso eterno. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, librarnos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio. Jesús con la cruz acuestas camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, Ampárenos, Gran Señora. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, Líbranos del infierno y del purgatorio, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio, La crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdónos tus ofensas como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quinto misterio, La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdónanos tus ofensas como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Y Madre de misericordia, Dale, Señora, El descanso eterno, Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, Por la misericordia de Dios, Descansen en paz, Así sea. Oh Jesús, Perdona nuestras culpas, Líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente, A las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Oh soberano santuario, Madre del verbo eterno, Libra, Virgen del infierno, Los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, Consuelo. Abronos, Señor, El cielo con una muerte dichosa, Y danos pureza de alma, Ya que eres tan poderosa. Dios, Ale María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, Antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe, Para que la ilumines. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima, En el parto, En tus manos encomendamos tu esperanza, Para que la alientes. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, Después del parto, En tus manos encomendamos nuestra caridad, Para que la inflames. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, Por ellas y por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, Hacen la culpa original, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, Dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, Y después de ese destierro muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce siempre, Virgen María, Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, Señor, Ten piedad de ellas y de nosotros, Señor, Ten piedad de ellas y de nosotros, Cristo, Ten piedad de ellas y de nosotros, Cristo, Ten piedad de ellas y de nosotros, Señor, Ten piedad de ellas y de nosotros, Señor, Ten piedad de ellas y de nosotros, Santa María, ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo, ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por ellas y por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por ellas y por nosotros Madre Purísima, ruega por ellas y por nosotros Madre Castísima, ruega por ellas y por nosotros Madre Sin Mancha, ruega por ellas y por nosotros Madre Virgen, ruega por ellas y por nosotros Madre Amable, ruega por ellas y por nosotros Madre Admirable, ruega por ellas y por nosotros Madre del buen consejo Ruega por ellas y por nosotros Madre del creador Ruega por ellas y por nosotros Madre del salvador Ruega por ellas y por nosotros Virgen prudentísima Ruega por ellas y por nosotros Virgen venerable Ruega por ellas y por nosotros Virgen laudable Ruega por ellas y por nosotros Virgen poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso de insignia de devoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa mística, ruega por ellas y por nosotros Torre David, ruega por ellas y por nosotros Torre de marfil, ruega por ellas y por nosotros Casa de oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la mañana, ruega por ellas y por nosotros Salud de los enfermos, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por ellas y por nosotros Reina de los ángeles Ruega por ellas y por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por ellas y por nosotros Reina de los profetas Ruega por ellas y por nosotros reina de los apóstoles ruega por ellas y por nosotros reina de los mártires ruega por ellas y por nosotros reina de los confesores ruega por ellas y por nosotros reina de las vírgenes ruega por ellas y por nosotros reina de todos los santos ruega por ellas y por nosotros reina concebida sin pecado, ruega por ellas y por nosotros. Reina del mundo, ruega por ellas y por nosotros. Reina del purgatorio, ruega por ellas y por nosotros. Reina de la paz, ruega por ellas y por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor. Bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios. No exprese las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna. Te rogámonos con sedas que meditaron sus misterios. En el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu lista de nosotros apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adre María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarme a rezar el Santo Rosario, a nuestra Madre Santísima. Que tengan todos bonita noche, ¿de acuerdo? Un saludo para todos hijos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, hijos. Muchas gracias a ustedes también. Que descansen.